¡Hola! ¡Este! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Este! ¡Hola! ¡Este! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Art pieces! Rías con dos. Rías con dos. Rías con dos. Y en la puta macho man Alicicota Riascona Alicicota Riascona Alicicota Tanumbona ni chikona Alicicota Riascona Alicicota Riascona Alicicota Takwe dondo farabo makon Y eneki na ropsa Dinaabondi a shikon Y eneki kon Tevalaba mbona bambona bako shon Y ene kamzika Odigan Ok fafuka pare Otherwise dola kon Tezondi kokon Diri bako go mangan Sogolinga Sogolinga Dito lipa chikana Sogolinga Dito lipa chikana Diri bako go mangan Riascona Alicicota Riascona Alicicota Alicicota Cibi Anubona ni chikona Alicicota 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 Riascona Gioma Alicicota 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 Sogolinga Y ya, y ya, y ya , y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y así que, a no bora ni chiquona A rico fosta, y a su hora A rico fosta, y a su hora A rico fosta A rico fosta